Esta canción la grabé hace... Vamos a ver... Creo que unos... Unos 16 años, 17 años, ¿verdad? Tanto de ti Y no me atrevo a llegar Deseos de amarte sin fin Qué cobarde soy Piensas, ¿verdad? Que te doy lástima Mi amor no te llena Di la verdad Mira las cosas que puedes dejar detrás No pienses por hacerlo Dañas nomás Abre las rejas De tu corazón Sueña conmigo Y así es mejor Déjame Vivir en tus sueños Oh, no Hazlo por mí Que me muero Naciste para mí Yo soy para ti El tiempo te convencerá Dirás Que me amarás Que me amarás Soy de carne y muso Siento que te necesito Y cómo explicar Y cómo explicar Esta sensación Que por quererte Me hace enloquecer Mi amor Sin ti no soy feliz Mi amor Y enloquecerá Es preciéndose Y enloquecerá Que me amarás Tres enloquecerá Tres enloquecerá Amén Y enloquecerá Gracias.